Bueno, muy buenas tardes casi ya a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecerle... Estaba buscando a González. Quiero agradecerle a todas las autoridades de CAME, a su presidente, pero a todas las autoridades de CAME. Y de alguna manera tratar de transmitirles, después de la tormenta, cuál es el camino de los próximos años para el conglomerado PYME argentino, que representa más del 65% del empleo y que además representa más de 530.000 empresas de toda la Argentina. Y quiero arrancar haciendo un pequeño paréntesis del contexto, porque en esa pregunta o ese comentario de este no es mi gobierno, básicamente tiene que ver con tener una mirada de decisiones integrales. Una cosa es abordar en un marco de emergencia las dificultades frente a una crisis política y otra cosa es superada la crisis política y la crisis de coyuntura poder tomar decisiones mirando no solamente cortos, sino mediano y largo plazo. Y esa es tal vez la diferencia más importante. Una cosa es trabajar en la reparación de daño inmediato y otra cosa es planificar la construcción de mediano y largo plazo. Y así como en agosto del año pasado, producto de una crisis política y económica, que tiene varias explicaciones. Abandoné la presidencia de la Cámara de Diputados para hacerme cargo. En un momento en el que en la Argentina se hablaba de asamblea, de helicóptero, entendiendo que había que liberar una etapa de salida de un contexto de crisis, de alguna manera creo que desde el 10 de diciembre empieza una etapa de construcción que no solamente abarca la reparación de los daños del corto plazo, sino la construcción de mediano y largo plazo. En ese sentido, dos o tres premisas. La primera, entender la crisis y las dificultades adicionales. Argentina tiene tres grandes problemas a resolver. El primero vinculado a la salida de dólares que es mayor que la entrada de dólares a lo largo de nuestra historia, con crisis recurrentes. Y centralmente está explicado no solamente en el endeudamiento de las empresas privadas, como plantean algunos, o en la sesión o prórroga de jurisdicción en materia de legislación de deuda soberana, como plantean otros, sino que centralmente está planteado en que a lo largo de los años no hemos elegido tener un camino exportador consolidado que nos permita no solamente abrir nuevos mercados, sino consolidar nuevos mercados y ampliarlos. El segundo, claramente, alrededor del orden fiscal, agravado en este año por una situación extraordinaria. Argentina había planificado el 2023 sobre la base de ordenar sus cuentas, de equilibrar su balanza comercial y desgraciadamente la sequía más grave, más importante de la historia, que a muchos de ustedes en las economías regionales, a muchos contratistas rurales, a muchos que tienen estaciones de servicio en el interior o que trabajan en la logística de hidrovía, les impactó en el funcionamiento de su economía, centralmente porque tuvimos una caída que en términos de números explica 21.000 millones de dólares de pérdida de exportaciones. Para que tengamos noción del impacto, estamos hablando de casi el 23% de nuestras exportaciones proyectadas para este año. Y entonces aparecieron dificultades con las que ustedes conviven, administración de comercio, CIRA, plazos, todas esas cuestiones que tenían que ver con un objetivo central que era no parar los niveles de producción, pero garantizar que el flujo de entrada y salida de dólares estuviera equilibrado. Y en ese sentido, vaya mi primer agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, porque a lo largo de estos 12 meses, a pesar de las dificultades, siguieron generando empleo. Argentina tuvo 12 meses consecutivos de creación de empleo que están explicados casi en un 90% en generación de empleo PyME. Y eso claramente lo que demuestra es que más allá del contexto, cada una de nuestras PyME son actores centrales, no solamente en nuestras economías, sino en la generación de empleo en la Argentina y en términos de consolidación del mercado interno. Pero les decía que el desafío más importante que tenemos tiene tres pilares. El primero claramente es vender más de lo que compramos, traer más dólares de los que salen de la Argentina. Eso requiere centralmente tener la decisión de avanzar en un mecanismo de consolidación de un proyecto exportador. Y el segundo claramente tiene que ver con el orden fiscal. Hemos planteado al Congreso para el año que viene un punto de superávit como proyecto de presupuesto, 0,9 como premisa mínima, un punto de máxima, con además la delegación en el Congreso de la facultad de elegir cuáles son los recortes de los beneficios tributarios y presupuestarios que de alguna manera van a permitir que el Estado cumpla con ese objetivo de garantizar que tengamos superávit fiscal. Obviamente siempre cuando aparecen ese tipo de situaciones aparece la puja de intereses, sectores que defienden de una u otra manera los beneficios presupuestarios y tributarios, pero claramente no está el mundo PyME dentro de esos beneficios. Cuando miramos la matriz de beneficios tributarios, el grueso de los beneficios tributarios y presupuestarios no están puestos en quienes generan casi el 70% del empleo en la Argentina, sino que están puestos en quienes generan menos del 30% del empleo en la Argentina. Un ejemplo claro y rápido, cada uno de ustedes paga impuesto a las ganancias o paga cargas sociales a la hora de liquidar mensualmente sus impuestos o paga ingresos brutos y las empresas que activan operaciones financieras con bonos, legislación extranjera, no pagan. Y entonces la rentabilidad que puede aparecer en una operación financiera de una empresa genera desde el punto de vista un incentivo mucho más importante que la realidad del contexto productivo. Primer gran desafío a recorrer desde el 10 de diciembre, tenemos que reformar el sistema tributario en la Argentina. Primero con simplificación. Primero con simplificación. Segundo con un acuerdo federal, porque no podemos enfrentarnos a realidades que de alguna manera atentan contra las políticas que definamos en materia de progresividad impositiva, que las vemos todos los días. Hoy el Estado ya le ha devuelto el impuesto al valor agregado por compras en canasta básica a casi 20 millones de argentinos. Y sin embargo, a pesar de ese esfuerzo de reducción del 21% en los precios de muchas de las actividades económicas de jubilados, de trabajadores, de monotributistas, de autónomos, nos encontramos con que ese esfuerzo que hace el Estado Nacional tiene como contracara cuatro puntos, cinco puntos de ingresos brutos en las provincias, tres puntos, cuatro puntos de tasa de seguridad y higiene en los municipios, cargados además sobre el consumo de los más débiles. Por eso vuelvo a repetir, simplificación tributaria y progresividad tributaria. El mayor esfuerzo debe estar puesto en quienes más pueden, el mayor esfuerzo tiene que estar puesto en las actividades especulativas y el esfuerzo de alguna manera garantizado o proyectado como menor tiene que estar sobre aquellos que generan trabajo, que producen y sobre aquellos que tienen menor capacidad de consumo. Y esa tiene que ser una de las primeras grandes reformas de la Argentina, acompañada del uso de la moneda digital como instrumento o como nuevo mecanismo de funcionamiento de nuestra economía. ¿Por qué? Todos los que estamos acá sabemos que más del 40% de la economía argentina funciona de manera informal, le decimos en negro. Y todos sabemos que eso atenta contra los precios relativos de nuestra economía, atenta contra la libre competencia porque de alguna manera el que tiene más posibilidades de enegrear termina siendo más competitivo que el que cumple con la ley y atenta también contra los precios de los consumidores. Claramente es uno de los primeros grandes desafíos a recorrer entre el 10 y el 30 de diciembre. El segundo está orientado a qué representa en términos de valor agregado y generación de empleo la exportación PyME en la Argentina. 13.800 millones de dólares proyectados para este año. Con un valor de tonelada que es 5 veces el valor de las exportaciones primarias. Con una cantidad de empleos que es 7 veces el valor de las exportaciones primarias. Por cada empleo que exportamos en una tonelada de productos primarios, exportamos 7 empleos en lo que es la exportación PyME. Y el valor de tonelada de la exportación PyME claramente tiene 5 veces el valor de la exportación de tonelada de productos primarios. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos aumentar los incentivos exportadores, no sólo de nuestras PyMEs, no sólo de nuestras economías regionales, sino de todos los sectores de la economía. Aparecen 4 grandes jugadores para el próximo año. El primero claramente es agronegocios sobre la base de la salida de la sequía. El segundo claramente es energía porque terminamos el gasoducto Néstor Kirchner, porque estamos en marcha con la obra del reversal del norte, porque volvimos a exportar después de 14 años por primera vez ante ayer gas a Chile, porque estamos además exportando petróleo y el complejo energía que en muchos casos incide en todo lo que es el desarrollo de muchas PyME del interior de la Argentina por demanda de servicios o por demanda de insumos, de alguna manera consolida el proceso de inversión y crecimiento en el complejo energético al que todos llamamos Vaca Muerta, que se ve ampliado además por George Hayke, que es una nueva roca madre al sur de Vaca Muerta que claramente nos agrega un 30% de reservas para los próximos años y nos agrega y nos aumenta el volumen de capacidad de oferta de la Argentina. El tercero claramente es el complejo minero. Estamos en proceso de maduración de proyectos de litio, de proyectos de cobre. Estamos además en términos de expectativa general en aumento de volúmenes en lo que es la exportación de lo que se denominan tierras raras, que son óxidos muy específicos en los que la Argentina tiene enorme competitividad porque China se ha corrido y ha cerrado las exportaciones de ese producto y nos da la oportunidad de ocupar una enorme centralidad en ese mercado. Y claramente el cuarto gran jugador es la economía del conocimiento. Esos son los cuatro complejos históricos, pero entendemos además que hay cuatro complejos que podemos acelerar y que intentamos acelerar a lo largo de estos 12 meses y vamos a seguir recorriendo el camino de esa aceleración. Uno es las economías regionales. Nuestras economías regionales tienen mercados muy específicos que tienen además demanda de volúmenes cada vez mayores. Podría mencionar el poroto negro al mercado brasilero, podría mencionar el tabaco a todo el mercado Mercosur, podría mencionar el arroz y podría mencionar tantas otras economías regionales con mercados de competencia muy chicos, con lo cual los incentivos nos pueden permitir rápidamente ocupar grandes posiciones de mercado. La fruta del Valle de Río Negro en concentrados solo compite con Polonia. Pero también ahí tenemos que tener la capacidad de ver no solamente cuáles son los incentivos, sino también quiénes son nuestros competidores. Porque a veces por no mirar cuáles son los incentivos y quiénes son nuestros competidores terminamos perdiendo mercado. Frutos Rojos en ese sentido es un ejemplo de mercados perdidos por no mirar incentivos y competidores. Y claramente el sexto gran jugador es sin duda la exportación PYME. Les decía, 13.800 millones de dólares proyectados para este año. Nos animamos a hacer aportes no reembolsables a través del PROPYMEX para tratar de acelerar los procesos de exportación. Vemos que el primer resultado es que han abierto mercados y por eso una medida que empieza a regir desde el día lunes, así como hemos incentivado para la soja lo que tiene que ver con el aumento de volúmenes de exportaciones contra liquidación desde el lunes, las exportaciones PYME también tienen el incentivo de ingreso por contado con liquidación del 25% para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso que de alguna manera acelere el proceso de exportaciones argentinos. En paralelo nos encontramos con una enorme dificultad que es que necesitamos consolidar el sistema de crédito en la Argentina. Y ahí va mi primer planteo vinculado al proceso político electoral. Porque las ideas vinculadas a la elección de otra moneda tienen consecuencias que se pueden ver en el tejido de pequeña y mediana empresa de los países que adoptaron ese camino. Zimbabue, El Salvador y Ecuador eligieron el camino de la dolarización. Y pasaron dos cosas que las pueden chequear todos ustedes comparando el tejido económico de esos países desde el momento de la dolarización a hoy. La primera, concentración económica. Se murieron la mayoría de las pequeñas y medianas empresas y se produjo un proceso de concentración económica. La segunda, pérdida de tasa de interés competitiva por pérdida de señoreaje. Y voy a un ejemplo concreto. Entre el 2015 y el 2019, la Argentina tenía tasa de interés positiva en dólares. Eso le servía a los fondos de inversión que venían a especular, a los BlackRock de este mundo, a los Templeton. Les servía a tal punto que tuvimos en un momento de pérdida de confianza una enorme salida de capitales que llevó a la Argentina a tomar la peor decisión en términos históricos de los últimos 20 años, que es volver al Fondo Monetario Internacional. Tomar la decisión de admitir que en la convocatoria de la Argentina esté el síndico revisando la cuenta cada tres meses porque elegimos proteger a los que te inviaron. Mientras ustedes tenían tasa de interés positiva en dólares y caían 23.000 pymes en la Argentina y caían 200.000 empleos en la Argentina, los fondos de inversión tenían la oportunidad de sacar con garantía y respaldo del Fondo Monetario Internacional la plata que habían traído para especular. 66% de la plata del préstamo del Fondo Monetario Internacional fue a parar a las cuentas de fondos de inversión que se iban de la Argentina. Imagínenlo, no en términos de una convivencia de monedas, sino en términos más simples de haber elegido la moneda y el señoriaje de otro banco central. La otra variante, la dolarización cobarde la llamo yo, que es el bimonetarismo, que plantea ni más ni menos que lo que está sucediendo hoy en Cuba y en Venezuela parece casi una contradicción histórica que quienes nos acusaron sistemáticamente de querer transformar a la Argentina en Venezuela y en Cuba elijan como propuesta futuro para la Argentina el modelo que hoy tienen Venezuela y Cuba de convivencia de las dos monedas. Básicamente porque la moneda fuerte siempre se come a la moneda débil y por eso es una dolarización cobarde, porque en realidad es no animarse a plantear una decisión a mi modo de ver errónea, pero que claramente termina teniendo un proceso que ya lo vivimos en la Argentina en otros tiempos. El patacón se comió al lecopo porque servía para pagar impuestos. Imagínense en términos de fragilidad de una y otra moneda el impacto que puede tener el bimonetarismo planteado como mecanismo de curso legal. Por eso nosotros creemos que la salida de Argentina es a partir de un proceso de desarrollo alentando la producción y las exportaciones y consolidando el mercado de trabajo argentino. Quiero dejar más o menos claras cuáles son las reformas para el mundo PyME, entendiendo que de alguna manera hay cosas que estamos haciendo ahora que tienen que ver con ese camino que elegimos. La primera claramente es la del blanqueo laboral. Los próximos dos años cada empleo nuevo que generen no pagará cargas sociales y además permitirá en caso de trabajadores informales reconocerle hasta 70 meses de aporte jubilatorio al trabajador sin sanción penal, sin sanción tributaria, con el objetivo de que tengan la oportunidad no sólo de formalizar sino de generar nuevo empleo. Y quiero decirles que esa norma hoy ya está vigente. Seguimos adelante con el cambio del impuesto a los débitos y créditos contra cargas sociales que ya pusimos en marcha, pero en paralelo queremos establecer a los efectos de garantizar el rol de nuestras PyME exportadoras, una decisión que de alguna manera nos permita consolidar el crecimiento de nuestras exportaciones por el fortalecimiento de nuestra moneda. Todo régimen de nuevas exportaciones que ponga en marcha cada una de las empresas PyME de la Argentina estará eximida por ese volumen de exportación del pago de impuestos internos. Porque entendemos que es la mejor forma de agregarle competitividad a las exportaciones PyME en términos de disputa de mercado. Y porque entendemos que además lo más importante que tenemos como tarea los próximos años en términos macroeconómicos es robustecer nuestra acumulación de reservas para fortalecer nuestra moneda y fortalecer el crédito. Vamos a seguir además en el camino de tasa de interés negativa para todo lo que es emprendimientos, proyectos de bienes de capital que aumenten la productividad de las empresas y aumento de capacidad instalada. Y obviamente vamos además a plantear el régimen de amortización acelerada, descontable de otros impuestos para todo lo que es nuestras pequeñas y medianas empresas. Porque entendemos que es la mejor forma de que el Estado facilite los mecanismos de inversión de cada una de las PyME, facilite la generación de empleo, aumente los volúmenes de exportación y nos dé la oportunidad de consolidar a nuestro sector PyME que tiene, como les decía al principio, el mayor valor agregado en términos de tonelada de exportación, el volumen de exportaciones para que el trabajo argentino tenga lugar y mercados en el mundo. Yo quiero agradecerles nuevamente la invitación, quiero decirles que tengo un enorme respeto, soy hijo de un PyME y tengo un enorme respeto por las PyMEs argentinas. Sé lo que es salir corriendo a cubrir el banco, lo ha hecho mi viejo toda su vida, lo he hecho yo alguna vez para ayudarlo a él. Sé lo que es enfrentarse con procesos cíclicos de crecimiento y caída, sé lo que representa también el esfuerzo y el vínculo que construye el empleador PyME con los trabajadores y de alguna manera esa especial relación que hace que muchas veces cada PyME sea una familia y no simplemente una empresa. Entiendo perfectamente lo que representa el esfuerzo y el riesgo que asume cada uno de ustedes y decirles que tengo un profundo respeto, tanto que a diferencia de otros candidatos, siendo Ministro y candidato, yo vengo acá a poner la cara con ustedes porque creo en las PyMEs argentinas. Muchas gracias. Bueno, primero te quiero contar, Sergio, no estabas acá, que el único candidato a presidente que vino, además de vos, fue Schiaretti. Estuvo aquí frente a ellos charlando a Petri y Libertad Avanza en este caso no trajo representantes. Te digo esto también para simplificar un poco y también contarte un poco lo que pasó antes que llegues y des tu pequeño discurso. Hay una palabra que sobrevoló las dos charlas anteriores a la tuya, en ellos y en los candidatos. Cira. Profunda preocupación en ellos, angustia. Y ahora te cuento las otras propuestas para que las tenga yo. Por ejemplo, Petri dijo que en su gobierno las ciras se levantan. O sea, rápidamente se va a solucionar. Se lo tiene que avisar a Melconian que desayunando en mi casa me dijo, por favor, cuídame las ciras. Se lo tiene que avisar a Melconian. Arrancás liviano, por lo que veo. No, liviano no, pero lo conté en el debate. Lo conté en el debate. A ver, esta cosa de que cada uno dice una cosa distinta, nosotros tenemos... ¿Qué vas a hacer con las ciras? Tenemos nuestros errores y nuestros aciertos. La cira no nació de un repollo, la cira nació como consecuencia de una sequía, la peor de la historia argentina, y nació para tratar de administrar los volúmenes de importaciones apostando a que mantengamos el nivel de actividad. Cuando uno mira niveles de actividad industrial, niveles de importaciones respecto del año pasado, por ejemplo, estamos 6.8 arriba en volúmenes y en precios estamos un poquito más, estamos más de 11 arriba. Digo para que también sepamos que muchas veces lo que hay en estos regímenes es vivos que se abusan de laburantes. Contamos galpones llenos de toallas por 8 millones de dólares. Contamos algunos sectores que en nombre del ensamble tenían insumos dolarizados por dos años y medio de stock. Contamos jueces que habilitaban cautelares de urgencia para importar maceratis. Todos esos dólares, de alguna manera, son dólares que les van sacando a ustedes para producir y para trabajar. Y entonces, una mañana, hace algunos meses, me pidió desayunarme el coñán, vino con Sant'Angelo a mi casa, me preguntó cómo estaba, justo estábamos en plena negociación con el fondo, me preguntó qué pensaba, cómo estaba el acuerdo con China, cuál era la tasa de interés del swap. Obviamente estaba tratando de entender él qué representaba, digamos, de alguna manera, el swap de intercambio comercial con China. En un momento en el que en el país algunos discuten la idea de romper relaciones con China. Yo les quiero contar una cosa, es nuestro segundo socio comercial, 18 mil millones de dólares de nuestras exportaciones van ahí. Hay que avisarle a todos los trabajadores del puerto de Rosario, hay que avisarle a todos los trabajadores de las avícolas de Entre Ríos, hay que avisarle a un montón de sectores que romper relaciones con China, que patear el hormiguero de los BRICS es ni más ni menos que cerrar 18 mil millones de dólares de exportaciones y además activar la devolución de un swap. Digo, para que sepamos que en campaña es muy lindo decir cosas, pero que son 18 mil millones de dólares el swap con China. Que a lo que cuesta esa idea, digamos, que plantean, hay que agregar 18 mil millones de dólares si se rompe el acuerdo con China y otros 18 mil millones de dólares que dejaríamos de exportar. Digo, para que entendamos que esto de hablar livianito en las campañas puede ser simpático a los oídos de alguno, pero es dramático en términos de proyecto de país. Y bueno, en esa mañana en la que me preguntaba estas cosas, me dijo, por favor, cuidame las iras. Cuidame las iras porque ese mecanismo es muy importante para tener, digamos, en un proyecto de transición bien administrado el ingreso y salida de dólares. A ver, yo no creo que las iras sean un remedio permanente. Y aspiro a que el año que viene, que en lugar de tener 7 mil millones de déficit energéticos, como tuvimos en el 2022, importación de energía para sostener nuestros niveles de consumo. Y que no vamos a tener una sequía que cuesta 21 mil palos verdes. Que no vamos a tener, además, los volúmenes de exportación mineral que tuvimos este año, sino mucho más, la cira sea solo un mal recuerdo. Pero ustedes son todos empresarios. Hay momentos en que toman decisiones mirando el ideal y haciendo lo que les gustaría hacer. Y hay momentos que toman decisiones haciendo lo que tienen que hacer para cuidar el nivel de actividad de su empresa, para cuidar el volumen de ventas de su empresa. La administración de un país es igual. Hay momentos en que uno toma decisiones que tienen que ver con el contexto, que no son las que uno cree ideales, sino las que uno tiene que tomar para resolver los problemas o para resolver las coyunturas. Entonces, a medida que vayamos creciendo en nuestros volúmenes de exportaciones, obviamente vamos a ir saliendo del régimen de cira. Pero tiene que haber una premisa clara, que es el proyecto de país que tenemos que construir sobre la base de que vendemos más de lo que compramos, de que entran más dólares de los que salen a la Argentina, para fortalecer nuestras reservas y nuestra moneda, y para poder sostener la capacidad de crédito con tasa negativa para lo que son los proyectos de inversión y nuestros volúmenes de crecimiento industrial. Yo te estoy entrevistando, Sergio, como candidato, no como ministro. Las preguntas que te hago es mirando el futuro, porque es la única manera que ellos que me ponen aquí para ser de alguna manera representados en las preguntas puedan tener alguna respuesta que les sirva a futuro. Bueno, ya lo respondiste, pero tiene que ver con la deuda acumulada por ellos, con aquellos que deben girar dinero cuando tienen que importar algo. Están muy angustiados por lo que se debe. ¿Qué van a hacer ustedes con las deudas acumuladas de la cira? Para que se entienda claramente, el programa de pagos está construido sobre la base de lo que es cumplible para Argentina. Y en algún momento, cuando el fondo fue corriendo el arco y obligó a que utilizáramos nuestros recursos para hacer los pagos, porque no nos daba un acuerdo, hicimos una reprogramación asociada a la nueva proyección de recursos. Pero yo tendría en lugar de ellos la tranquilidad de que el volumen de pagos está atado a la proyección macroeconómica de Argentina y entonces no van a tener ninguna dificultad. Y que la reprogramación de pagos, que en muchos casos se hizo, tuvo que ver con que hubo un momento y un contexto, y si hacen memoria de las fechas de reprogramación, les va a coincidir con el proceso de discusión con el Fondo Monetario Internacional, en el que tomamos reservas para aplicarlas a el pago con el fondo, por ejemplo, en yuanes, que obligaron a correr los procesos de pago normal. Y en esto quiero ser muy claro y muy preciso. El fondo nació con una... El acuerdo con el fondo de esta etapa nació con la idea de que iban a hacer un front load, se llama, un mecanismo de anticipo para cubrir la posición argentina frente a la sequía. La verdad es que esa fue la discusión que se inició en abril y en julio habíamos pagado dos vencimientos y no había habido front load. Y ahí es donde yo trato de que se entienda cuál es la implicancia de tener la situación de convivencia con el fondo. Argentina tiene que juntar los dólares para sacar al Fondo Monetario Internacional de Argentina. Disculpen, ¿me lo pagaron finalmente? ¿Aparecieron? Claro, pagamos junio y julio. Pero apareció junio. Lo pagamos a partir de un acuerdo con Qatar, de un acuerdo con China en yuanes continentales, de un acuerdo con la CAF, rompiendo la premisa de que el fondo históricamente era el prestamista de última instancia. Y lo primero lo pagamos con yuanes del primer swap comercial con China y con derechos de giro. Lo que quiero decir con esto es que alguno de los que está acá alguna vez se convocó. Yo sé que nadie va a levantar la mano. Gracias a Dios uno se animó a levantar la mano. Más de uno se convocó, pero uno solo se animó a levantar la mano. Yo quiero que sepan que en el 2018 la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional fue la decisión de convocar en una convocatoria de acreedores frente al usurero del barrio a la Argentina, que cada tres meses te dice qué podés hacer y qué no podés hacer. Imagínense ustedes en su empresa teniendo que tomar decisiones cada 90 días con el síndico que viene y les corrige y además le dice, no, este mes no hagas propaganda, este mes vamos a bajar la luz, apagame la luz a las 4 de la tarde, no, bueno, pero yo tengo la línea de producción hasta las 6, apagame la luz a las 4 de la tarde, no hagas propaganda. Eso es el Fondo Monetario Internacional. Para que se entienda en la vida cotidiana, eso es convivir con el síndico. Si no recuperamos autonomía como proyecto de nación, nunca vamos a poder sostener un proyecto de desarrollo. Y la mejor forma de hacerlo es juntando nuestros dólares, sacando al fondo de la Argentina y recuperando decisión soberana en materia de desarrollo económico. Te hago las dos últimas, ligado también a esto. No puedo separarlas o escindirlas de lo que dijo el más experiente que fue el gringo Schiaretti. ¿Qué dice, Sergio? Dice, está complicado esto porque con lo que está haciendo Massa se les va a complicar a ustedes, salir adelante se nos va a complicar a todos por el proceso inflacionario que esto va a... Es imposible parar esto si no se acomoda el tema del déficit con el PBI. Y, perdón, y te la cierro. Y lo que más nos asustó a todos es que habló de la palabra hiperinflación. Bueno, viste que en la campaña, vuelvo a repetir, se dicen cosas sin medir el daño que se hace, ¿no? Todo por un voto. Todo por un voto. Meter miedo, pánico, incertidumbre. Todo por un voto. Sin medir el daño. Yo les quiero decir una cosa. Cuando agitan este tipo de cosas a los que lastiman es a ustedes, no a mí. Porque nosotros en términos fiscal, después de las medidas que tomamos, miren la publicación de ayer, los números de recaudación del Estado fueron muy superiores a lo que todos decían. Muy superiores. Ustedes, que pagan el impuesto país en muchas importaciones, saben cómo impactó eso en precios, pero también cómo impacta en la recaudación. Ahora, hay candidatos que hablan de la situación fiscal sin saber cuál es el impacto real, por ejemplo, en términos fiscales del impuesto país. Ahora, fíjense una cosa. Le bajamos las retenciones a los exportadores lácteos, nadie dijo ni mu. Le bajamos las retenciones a las exportaciones de arroz, nadie dijo ni mu. Le bajamos el IVA a la gente y gritan como unos locos. Y el mercado interno, que es el que sostiene gran parte de la actividad de ustedes, porque depende del consumo, necesita mejor distribución del ingreso y mayor poder de compra de la gente, porque hay un tema de elasticidad que les condiciona a ustedes los volúmenes de producción. Entonces, esta idea a dos semanas de una elección, de agitar fantasmas, de meter miedo, de usar actores para la especulación. Perdón, hoy me contaba el titular de la UIF, uno de los que opera habitualmente mercado, que hizo lavado de dinero además, ¿no? O sea, plata en negro que usan para operar mercado contra el valor, por ejemplo, de la deuda pública argentina, 80 millones de dólares de multa. Cuchara se llama, algo así, cuchara. Se ve que metió la cuchara para hacer lío en el mercado, 80 millones de dólares de multa de la UIF. Ahora, yo lo que digo es, esa gente atenta contra su trabajo, porque nosotros estamos de paso. Yo puedo ganar o perder una elección, pero toda esta gente que está acá y la que está viéndonos en las provincias a través de streaming y que es parte del tejido productivo de Argentina, no está en la timba, está en generar trabajo, está en tener crédito para poder producir, está en ver cómo hace para tomar otro empleado, está en que le demos incentivos para seguir creciendo en capacidad instalada. No es cualquier cosa por un voto, me parece que ese es un salto a 40 años de democracia que Argentina tiene que dar. Yo, y creo haberlo demostrado el domingo en el debate, prefiero mostrar con claridad, simpleza, humildad, de algún grado de aplomo, cuál es el camino que quiero recorrer. Por ahí, ser más histriónico me puede agregar algún voto. Pero yo creo que llegó la hora de que en la Argentina los candidatos hagamos propuestas sobre la base de la seriedad y no sobre la base de qué frase me queda linda para poner en el TikTok. Última esta. ¿Qué impacto crees que puede tener en los impuestos a la moneda digital? O sea, ¿qué número de qué calculas? Bueno, está planteado, está planteado la semana que viene entre la ley al Congreso, para que la conozcamos todos y para que se queden más tranquilos. Pero básicamente todo lo que sea comercio por plataforma digital y por monedero digital del ciudadano y de las empresas va a tener automáticamente un mecanismo de devolución que acumula el total del 30% de los impuestos que hoy pagan. ¿Por qué? Porque eso va a generar... Miren, nos pasó con la devolución del IVA. Hay apertura de cuenta sueldo en los bancos. La gente dice, vendeme con el postnet porque quiero que me devuelvan eso que me están depositando en la cuenta. Y entonces se genera un mecanismo virtuoso que es el Estado baja impuestos pero recauda más. Si no atacamos el 40% de economía en negro que tiene la Argentina, hoy, mañana, dentro de un año, dentro de dos, vamos a estar siempre en el mismo problema. Pero además la economía digital obtura definitivamente la corrupción. Porque en la medida que vos vas dejando los rastros de tus operaciones, se acaba el negro, muchachos. Y Argentina tiene que terminar con el negro como parte del desafío para crecer como país y porque además en términos de producto bruto es muy importante que tengamos incorporado y formalizado todo. Obviamente viene con una ley de blanqueo súper amigable, súper, diríamos, agresiva en el buen sentido, súper benévola porque lo que tenemos que hacer es dejar de cazar en el zoológico y salir a cazar afuera del zoológico. Mientras ustedes pagan 150 impuestos y se rompen la cabeza con los contadores a fin de mes y tienen vencimiento casi a diario, hay grandes empresarios argentinos que arman trusts afuera de la Argentina, que se declaran beneficiarios del trust pero ponen la plata en el trust y eluden los impuestos que ustedes pagan todos los días. Si no damos de una vez y para siempre esta discusión en serio en un año, en dos, o en cinco, o en diez vamos a estar como el perro mordiéndonos la cola siempre. Entonces, la evasión impositiva es un drama de la Argentina. La ilusión también. Porque además hay algunos que pontifican sobre el gasto público pero no le pagan al Estado lo que corresponden impuestos. Bueno, con esta nos despedimos y tiene que ver qué planteas si ya los tenés en tu cabeza qué modernización laboral o qué reformas laborales porque es tabú la palabra, le llaman modernización porque como que pega mejor a decir reforma. la famosa mochila austríaca aplicada de alguna manera como lo tiene UOCRA, estás planteando otra cosa porque también sobrevoló el tema de un juicio te voltea. Vos sos hijo de PyME, como dijiste, vos sabés que un juicio dos te voltea. ¿Qué vas a hacer ahí? Lo primero que hay que hacer es terminar con ese espiral del régimen de multas porque en realidad el problema más serio que tienen todos los juicios laborales es que a lo largo de los fallos y las resoluciones en los distintos convenios colectivos se han ido acumulando espirales de multas que son la hipoteca de la casa del dueño de una PyME. Entonces lo primero que hay que blanquear, derogar, reordenar es ese régimen que fue transformándose en una espiral que pesa como una hipoteca sobre la cabeza de las PyME y los comercios. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que mirar sector por sector de la economía porque vos tenés sectores de alta rotación, el turismo es uno, tenés sectores de alta rotación, la construcción es otro, pero tenés sectores donde ellos ponen mucha plata en capacitación, te lo voy a llevar a la cosa chiquitita, formar un matricero para muchos de ellos es una tarea de dos o tres años. Entonces, de cómo se consolide el vínculo de relación laboral también hace que ellos después no pierdan a mano de la empresa grande el matricero ese que durante tres años formaron, capacitaron y pagaron. No es, digamos, lo quiero plantear, no es ni con palo ni con motosierra, muchachos, esto es con bisturí. No es ni con palo ni con motosierra, es con bisturí. Porque cada sector de la economía argentina tiene una realidad. Cada sector industrial de la economía argentina dentro de la economía argentina tiene su propia realidad. Hay convenios que tienen 40 años. El de tu ex gremio, porque ahora no estás más en la televisión, aunque volvés ahora, me dijeron. estoy, soy, 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 soy anfibio. Pero, ¿sos anfibio? Sí, agua y tierra. Y aire. No voy a hacer comentarios, porque, pero, pero la verdad es que, la televisión, planteás, 40 años tiene el convenio. Hay que pensarlo, repensarlo, trabajar. Y esto no es, digamos, ni con palo ni con motosierra, esto es con mesa, diálogo y objetivos. Por eso vuelvo a repetir, el mejor camino que puede elegir la Argentina el 10 de diciembre es el de recorrer una nueva etapa después de 40 años de democracia, que es la construcción de un gobierno de unidad nacional. Y en ese sentido, tengan la tranquilidad, de que así como creo que me toca convocar a diversos sectores de la política, también creo que me toca convocar a sectores del mundo empresario y del mundo de los trabajadores para garantizar que ese gobierno y esa pluralidad estén reflejadas en términos de funcionamiento. Gracias, Sergio. Si querés decir lo último y cerrar y ya damos por finalizado el evento con vos, porque fuiste el último en hablarles. No, simplemente decirles me tocó venir como presidente de la Cámara, me tocó venir como ministro, hoy me toca venir como candidato. Siempre acepté compartir con ustedes porque creo de verdad que el tejido pyme argentino es tal vez en términos de potencia de generación de empleo lo más importante que tenemos en nuestra economía. Para mí las pyme no son una palabra que se usa en la campaña, son la realidad productiva de la Argentina. Por eso sentí que era muy importante estar hoy acá, sentí que era muy importante acompañarlos aún con discusiones que vamos teniendo a lo largo del año y transmitir un mensaje claro que es que para mí valen. Yo no soy de los que habla de las pyme solamente en un spot de campaña y que después cuando tiene que venir a dar la cara se borra. Yo vengo a poner la cara, a invitarlos a construir el país que viene porque los valoro de verdad. Muchas gracias. Gracias.